Música Siempre me da un gozo estar aquí con los estudiantes en el programa de doctorado en el ministerio. Viene de todas partes, de América del Sur, de América Central, de América del Norte, de Europa y de muchos otros lugares. Es un gozo estar aquí juntos. Música Mi nombre es Mario Díaz Ceballos, soy pastor de Iglesia Visión de Gracia en Azusa, California. Y para mí ha sido una bendición estar aquí en el DIMMing Program de Dallas Theological Seminary. Mi nombre es Héctor Mancillas, mexicano, pastoreando en Los Ángeles. Y estoy muy satisfecho del resultado que he tenido esta semana en la clase de liderazgo. Música Gracias a Dios por permitirme estar en el DIMMing. Es una bendición grande, enorme las clases que he recibido durante estos días. Mi nombre es Francisco Luna y de esta materia que estamos cursando en este momento sobre el proyecto de investigación doctoral me está sirviendo mucho porque creo que voy a adquirir herramientas para descubrir la verdad. Música Hola, mi nombre es Juan Francisco López. Les doy gracias a Dios por todo lo que aprendí en el curso, especialmente para mi ministerio en la Iglesia en las Cruces de Nuevo México. Yo soy Dr. Scott Barfoot. Ha sido una bendición dirigir el programa del DIMMing de Dallas Theological Seminary en Zayteca. Mi nombre es Gustavo Chávez y estoy agradecido al Señor por la oportunidad que tengo de estar estudiando aquí en Guatemala. Y sin duda las dos materias que hemos cursado serán de bendición para la Iglesia de Dios en Girona, España. Mi nombre es Alberto Salazar, soy colombiano pero trabajo en la Iglesia Reformada en Canadá. Me parece fundamental el doctorado en ministerio porque hace una integración muy clara y muy práctica de lo que es la teología con la práctica ministerial. Mi nombre es Gustavo Victoria, vivo en Alemania, tengo mi ministerio ahí. Y hay dos cosas que para mí sobresalen en este programa del DIMMing de Dallas. Y es de que además de que recibo un input muy bueno académico y profesional para mi ministerio, siempre hay algo que llevo para mi vida personal. Soy Ricardo García, estoy estudiando el DIMMing en español y estoy aprendiendo mucho, especialmente en la materia anterior, que me va a servir muchísimo para mi ministerio. Mi nombre es Ana María Campos, soy profesora adjunta del DTS y estoy muy contenta de coordinar el doctorado en ministerio aquí en Guatemala. Es Ricardo Oliveira, yo soy brasileño y para mí es un placer estar acá con DEMMing y tengo aprendido mucho. Mi nombre es Walter, soy de Argentina, pero estamos aquí en Guatemala con mi familia, muy contentos y disfrutando del doctorado en ministerio. Todas las clases han sido muy buenas, muy prácticas y muchas enseñanzas ya estamos aplicando en la iglesia y en mi vida personal. Mi nombre es Giro Curoda, soy pastor ejecutivo en el Centro Familiar Cristiano en West Palm Beach, Florida y tomar la clase de liderazgo ministerial ha sido de gran bendición para mi vida. Yo me llamo el doctor René López y estamos aquí en CETECA preparando líderes que van a ir alrededor del mundo a ministrar. Así que únase a nosotros y ore y sea parte del ministerio que estamos haciendo aquí. Mi nombre es Josué Guerrero, soy de Colombia, vivo en Medellín. La experiencia en el seminario ha sido muy importante debido a que me ha confrontado para el servicio en el ministerio al Señor. Bueno, ha sido un verdadero desfile de siervos de Dios que han salido de este programa. Damos gracias a Dios por la cooperación que tenemos juntos entre el Seminario Teológico Centroamericana y Dallas Dialágico Seminary. Gracias por ver el video.